Las circunstancias, y no voy a entrar a hacer críticas a nadie, es que Alfaro era una cuestión a resolver. La Oficina de Atención Nacional está teniendo un gran éxito en todas las claseras de comarca. Más de 160.000, 161.000 para ser más exactos, servicios de atención nacional se han llevado a cabo en las oficinas. Pero fíjense, 144.000, el 89% son de forma presencial. Independientemente de lo que se hagan por teléfono, pero es un dato muy elevado, lo cual quiere decir que hay una gran aceptación de los ciudadanos por el servicio que se presta, con unas notas que están entre el 8 y el 9 en la valoración de atención por parte de los funcionarios, que hay que significar que lo hacen muy bien, y la amabilidad que prestan a los ciudadanos ve compensada con esa valoración que hacen los ciudadanos sobre ese servicio, y desde luego que hacen un servicio muy común. En Alfaro culminará la oficina para el 1 de septiembre estará ya a pleno rendimiento. Quiero decirles que este año vamos ya a atender el servicio de declaración de la renta que no se hacía, se va a llevar a cabo en esta declaración aquí en la oficina de Alfaro. Se va a incrementar en tres personas el número de funcionarios que van a estar atendiendo la propia oficina, habrá un coordinador y luego dos personas más que van a atender todos los servicios, y vamos a adaptar la octava oficina para ajustarla lógicamente y ponerla en lo que es una imagen de todas las oficinas que tienen una prestancia y una seña identidad de la presencia del gobierno de la Rioja en el municipio de Alfaro y su comarca. Por tanto, creo que con eso culminamos el objetivo del gobierno en que en cada cabecera de comarca puede haber ese servicio que, como digo, presta cada día más atención, está la administración mucho más próxima, si hay que realizar menos desplazamientos, y creo que el servicio de calidad va a llegar ahora con mayor esfuerzo y con mayor intensidad a la propia ciudad de Alfaro. La oficina también presentaba unos baños eliminando un posible espacio día sano que podía. El servicio también y lo primero que se nos plantea es la entrada actual a la proyecto de trabajo. Vamos a explicar un poco cómo funciona el paseo de la floría, como ya he dicho, con un corto de vientos, y lo primero que encontramos son los que más han ido en la cocina y lo tengan muy bien. Es un trabajo que se usa muy bien para la preparación de la renta o bien para la cocina, sino que va a ser atendido en el mostrador y bien se la atenderá allí directamente o será desviado cada vez con bastantes usuarios que están ahí en los zonas, una para empleo. Después, hay un segundo nivel, que es el que notamos, que está 60-30 metros por encima. Dentro del marzo primer y con esa calificación que señala el presidente, mientras se va realizando la obra lo que haremos será trasladar a los funcionarios a lo que es ahora mismo la sala institucional, donde sean servicios vinculados a los tributos, como es el caso de los tributos locales.